La persona se trae un amor, que me tiene que buscar Nuevamente me empezaron, perfecto La negación de cuatro turres, salta un plato Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Trae un amor, no llores, que ya está en el vuelto Siguiendo pues Planeta 107.7 Tu música en inglés Siguiendo pues